Más de una centena de participantes, niños, mujeres, hombres, todos llegaron a la cita con el Hogar Betania. La recreativa fue todo un éxito, la participación fue muy buena y lo más importante la colaboración para este importante centro. Los más felices eran los adultos mayores, fue un día muy distinto para ellos, un día muy feliz. Sí, este cita, sí, que por cierto, hace otro turno había habido, muy bonito estuvo también. Y agradecidos porque es lo que se recaude que es para nosotros mismos. A la cuenta de tres, a la cuenta de dos, a la cuenta de uno y arranca. Suerte compañeros. Pero llegó la hora de competir, la salida para los adultos que participaron y luego fue el turno de los niños. Y tres, arranca, que les vaya muy bien. La recreativa infantil a beneficio del Hogar Betania. Mientras se realizaron el recorrido, la organización destacó el gran apoyo que recibieron. Gracias a Dios, sí, tuvimos la participación de bastantes corredores. La gente se animó a venir, a participar, a colaborar con la causa. Y bueno, súper contentos todos nosotros de tener a tantas personas acá participando. Bueno, los abuelitos súper felices, ¿verdad? De ver gente nueva, un día diferente para ellos, alegres. Y bueno, todos compartimos juntos y espero que a todas las personas que hayan participado les haya gustado el recorrido. Los niños completaron el recorrido. Tais Granados fue la primera en completar la vuelta de un kilómetro. Bueno, primero que todo las cuestas y a ponerle mucho. ¿Usted no practica habitualmente? No, yo no practico. ¿Le gusta este tipo de actividad? Sí, me encantan. Luego, de a poco regresaron los adultos, con la satisfacción de llegar de primeros y lo mejor, haber colaborado. Muy lindo, muy lindo. Es un recorrido muy lindo. Muy bonito, muy bien marcado. Está muy bonito. Exactamente de eso se trata, de colaborar por una buena causa. Siempre es bueno. Bonito, muy bonito. La verdad es que muy bonita ruta. Un poquito exigente por mucho plano, pero sí, bastante bonita. Venir a ayudar con el Hogar de Ancianos, que es la idea. Y hacer un rato de deporte. Sí, claro, por supuesto. Es importante venir y colaborar con un hogar, como el Hogar Betania, ¿verdad? Que sabemos las necesidades que hay económicamente, ¿verdad? Creo que es importante la colaboración de todos nosotros. Hay que recordar que lo recaudado tiene un fin muy especial. Claro que sí. El fin de hoy era recoger fondos para poder, bueno, comprar calentadores de agua para los baños de los señores, ya que ahorita lo que tienen son duchas. Y las duchas se queman a cada rato, entonces hay que estar cambiándole la resistencia o cambiando la ducha. Y entonces, bueno, esperamos poder haber recogido los fondos suficientes para poder comprar los calentadores de agua. Corrieron y colaboraron. La recreativa del Hogar Betania tuvo un 100 de calificación. Corrieron y colaboraron. La recreativa del Hogar Betania tuvo un 100 de calificación. Corrieron y colaboraron. La recreativa del Hogar Betania tuvo un 100 de calificación.